Dos minutos sobre las nueve de la mañana, continuamos en Radio Euskadi, les decía con nuestro siguiente invitado, hoy el secretario general de Podemos, Euskadi, Lander Martínez, Egunon. Egunon. El Partido Nacionalista Vasco y Euskal Herria Bildu dicen que sus diputados en Madrid son decisivos, van a ser determinantes. ¿Y los demás qué papel van a desempeñar? Yo creo que un papel bastante más determinante. Mire, yo, de verdad, llevamos viendo una performance entre PNV y Euskal Herria Bildu esta semana por demostrar en la diputación permanente, ya ni siquiera en el hemiciclo, quién influye más en Madrid. Es decir, después de escuchar lo que hemos tenido que escuchar, cuando esas personas, estos señores, cuando se estaban negociando los presupuestos con Pedro Sánchez, o cuando había que arrancarle mejoras sociales a Pedro Sánchez, que hubo que arrancárselas, ¿dónde estaban? ¿Qué estaban haciendo? Sí, porque el PNV estaba pidiendo millones de hormigón y Euskal Herria Bildu mirando a otro lado, bueno, sobre todo mirando a Cataluña, a eso de sincronizar procesos y tal. Pero cuando había que estar en el barro arrancando cosas como el salario mínimo de 900 euros a un gobierno, que si no, no lo habría puesto encima de la mesa, estaban ausentes. Y además, sin las decenas de diputados que pone Unidas Podemos en el Congreso, ni mejoras sociales, ni decretos de derechos, ni performance, ni espectáculo esta semana. Pero los diputados de Podemos no se diluyen en un grupo más amplio, dejando el protagonismo al PNV o ahora a E.H. Bildu. Los diputados de Podemos han hecho su trabajo, que es garantizar que había influencia suficiente de un grupo que quería mejoras sociales, que quería avances en derechos y que quería un gobierno realmente progresista para garantizarlo. Y con los 67 diputados con los que contamos ahora es el trabajo que hemos hecho. Sin esos 67 diputados, desde luego, ni habría habido moción de censura, ni hubiera sido presidente Pedro Sánchez, ni se hubieran negociado unos presupuestos, ni se hubiera subido el salario mínimo a 900 euros. El resto es complementario. ¿Por qué le llama performance a lo que están haciendo PNV y E.H. Bildu? Bueno, ¿alguien piensa que estas personas iban a unir sus votos al Partido Popular y a Ciudadanos en plena campaña? Además, es decir, que E.H. Bildu y PNV, podría creérmelo, o E.H. Bildu iban a unir sus votos a PP y a Ciudadanos, y más en plena campaña electoral, cuando están planteando esa política de confrontación contra ese bloque en la que nosotros también estamos de acuerdo. Lo dudo mucho. Lo que yo me pregunto también es por qué el PNV nos ha condicionado el votar estos derechos y estas mejoras sociales a transferencias. Ha vuelto a poner encima de la mesa el mercadeo de transferencias, porque el PSOE ha sido parte de este juego otra vez, porque al final nos hemos encontrado, uno, con la performance pública o televisiva que a la que nos han sometido, cuando todos sabíamos lo que iban a votar al final de la semana, todos sabíamos lo que iban a votar, y no hacía falta estirar tanto el chicle para ello. Y dos, una vez más nos hemos encontrado con una devaluación del estatuto a través de un mercadeo, que además ha sido performativo porque dudo mucho que hayan tardado dos horas en ponerse de acuerdo para conseguir cuatro transferencias. Es decir, esto estaba muy preparado. Bueno, pero el hecho es que va a haber cuatro transferencias más y que el estatuto va camino de cumplirse, ¿o no? Pero es que las transferencias se demandan, las transferencias se exigen, las transferencias incluso se hablan entre gobiernos, cosa que me parece bien, porque es una cosa que corresponde luego al gobierno vasco ejecutar y que es una competencia que toma. Efectivamente, que dos gobiernos se sienten para ver cómo realizamos la transferencia de competencias y cómo vamos a obtener esos derechos que están plasmados en el estatuto de Guernica y cómo los vamos a ejecutar, me parece bien. Que el PNV, pensando que este país es suyo, se siente con el Partido Socialista y negocie transferencias a cambio de intereses partidarios, ya me parece bastante peor. ¿El Partido Socialista también está en el gobierno vasco? Sí, sí, no, el Partido Socialista es parte licada directa de esta cuestión, claro. Es decir, entiendo que han hecho un acuerdo de lo que entendían beneficio mutuo y ambos han participado de un mercadeo, como si esto fuera, no sé, el mercado de verdicia a los miércoles, de votos por transferencias, interés partidario, cuando estamos hablando de una cuestión que es un derecho de vascos y vascas. Si todos tienen que formar parte de la misma mayoría después de las elecciones, o al menos esa es la expectativa, no sé yo si va a estar la filosofía de esa mayoría muy empastada. Bueno, yo creo que todo requiere un trabajo, que le voy a decir, ¿no? Pero si se consiguió alcanzar una serie de acuerdos para la mayoría de la moción de censura, pues entiendo que hay cuestiones que están por encima de la lucha partidaria y una cuestión que está por encima es, por ejemplo, el hecho de que pueda gobernar la extrema derecha y que podamos tener, bueno, pues sea tres partidos todos los días ejerciendo su acción de gobierno para quitarnos derechos, para quitarnos libertades, para luchar contra el estado del bienestar, privatizar servicios públicos, en fin, todo aquello que nos dejaría en muy malas condiciones a la ciudadanía. Bueno, evidentemente cada uno luego tiene su papel y el papel de Cargín Podemos ahí va a ser muy claro, empujar al gobierno de Pedro Sánchez o el que toque, ojalá sea el de Pablo Iglesias, para que haya realmente un gobierno progresista, para que realmente se pongan encima de la mesa medidas como las que se quedaron en el tintero porque no se aprobaron los presupuestos y que hay que recuperar y que se pueden encima mejorar o se pueden incluso hacer más ambiciosas si es que se tiene a bien hacerlas y luego, por supuesto, por parte de los diputados y diputadas vascas, pues también plantearán la agenda social vasca y la defensa del autogobierno, que nosotros sí podemos garantizar que defenderán las decenas de diputados y diputadas que tendrá Unidos Podemos en el Congreso. ¿Qué pasó con el debate de las pensiones, señor Martínez? ¿Todo el mundo responsabiliza a Unidos Podemos de haber dinamitado un acuerdo que estaba prácticamente ultimado? ¿Dijeron ustedes que no? Mira, hay veces que hay dos noticias que se entienden mejor que una, ¿no? Esto a veces cuando ponen dos tuits y te dicen, mira, dos tuits individuales no se entienden cuando los juntas se entienden perfectamente. La primera noticia es, los partidos acusan a Unidos Podemos de dinamitar el pacto de Toledo y la segunda noticia es, los partidos esta semana votan en el Parlamento Europeo a favor de las pensiones privadas. PNV, Ciudadanos, PP y la abstención de Partido Socialista. Eso es lo que sucede, que cuando toca tomar decisiones de calado, de fondo, cuando toca revalorizar por ley o poner por ley la revalorización del IPC, cuando toca garantizar la subida de las pensiones en un marco que no va a estar al albur del interés partidario del partido del gobierno, la gente se echa para atrás. Y cuando toca tomar compromisos firmes, la gente se echa para atrás. Y que luego encima, cuando toca rechazar tajantemente las pensiones privadas, que son el elemento sustitutivo que nos quiere imponer los partidos de derechas y un sistema neoliberal bajo una premisa falsa, que es que las pensiones no son sostenibles, votan a favor. Porque ese es el proyecto de futuro que tienen estos partidos y porque por esa misma razón no quieren tomar compromisos firmes y de calado y de futuro al respecto de las pensiones. Por eso nosotros también hablábamos de esto en un acto en Baracaldo. Necesitamos una alianza intergeneracional, una alianza en la cual garantizamos vidas dignas para las personas jóvenes para poder tener pensiones dignas para las personas mayores. Pero esa garantía por ley de que las pensiones se iban a revalorizar no estaba en ese acuerdo del pacto de Toledo. Estaba devaluada y además estaba, bueno, el acuerdo no estaba cerrado y no estaba terminado y no estaba garantizado efectivamente porque se eliminaba esa disposición. Al final, lo que nosotros encontramos, contando también que yo no estuve personalmente en el acuerdo de Toledo, al final esto es lo que se transmite, tú tienes un proceso de negociación largo en el que llegas en un momento dado a la mesa y hay alguien que quiera aprobarlo todo con prisas y te dice, bueno, mira, esto lo dejamos para luego, esto también, esto también, esto también. Y entonces devalúa todos los elementos clave del acuerdo que tú entiendes que garantizarían o que harán un primer paso para mejorar las pensiones para el futuro. Eso no puede ser, sobre todo porque estamos hablando de un debate de fondo, estamos hablando de las condiciones de vida de las personas mayores a día de hoy que han sacrificado 40 años de su vida trabajando para levantar el país y estamos hablando de las condiciones de las personas pensionistas del futuro. Y no se puede jugar con uno de los pilares base del sistema de seguridad social. ¿Cómo van a plantear ustedes la campaña? ¿Pablo Iglesias estará en Euskadi? Sí, Pablo Iglesias, de hecho, viene este domingo a Ibar, domingo 14 de abril, en un gran acto que haremos en, bueno, pues ahí mismo en la plaza Unchaga, también estarán los compañeros de Esquerra Nietzsche, estará Alberto Garzón, estaremos las personas de Euskadi. Creo que evidentemente Euskadi es un lugar estratégico para el Carrequín Podemos, es un lugar en el que se ganaron las elecciones las dos últimas veces, es un lugar que aporta muchos diputados y diputadas a Unidas Podemos y que va a plantear una campaña evidentemente potente en la que vamos a desplegar todo nuestro programa y todo el proyecto que tenemos tanto para el Estado como para Euskadi en materia competencial en el Congreso y desde luego empezará de manera muy fuerte pues con ese fin de semana en el que tendremos a Iglesias en Euskadi. Ganaron las elecciones en 2015 y 2016 en Euskadi, las encuestas dicen que el Carrequín Podemos va hacia abajo. ¿Notan ustedes que hay un desgaste después de estos últimos tres años? Evidentemente y siempre hay que tomar con cautela las encuestas, sobre todo en estos tiempos de incertidumbre, en lo que todavía es muy difícil predecir qué es lo que va a suceder y creo que todas las encuestas ahora lo tienen más que comprobado. Bueno, yo no puedo negar la evidencia y no puedo negar que sí existe un desgaste y que existe una tendencia a la baja que en la última semana ha empezado a recuperarse y empieza otra vez a estar al alza para ver hasta dónde llegaremos. Lo que también puedo decir es que en las encuestas que peor resultado le pronostican al Carrequín Podemos en Euskadi estamos rondando el 20%. Creo que muchos partidos políticos se darían más que satisfechos con cinco años de existencia en tener un 20% de base sólida en este tipo de elecciones en Euskadi. Evidentemente nuestra aspiración es a más, nuestra aspiración es a aportar la mayor cantidad de diputados y diputadas posibles a Unidas Podemos y ese es el lugar que entendemos que tenemos que ocupar viniendo donde venimos de haber ganado unas elecciones. Por lo tanto, eso es por lo que pelearemos, eso es por lo que lucharemos teniendo en cuenta que sí, que existe un desgaste, que existen razones para un desgaste, pero que también creo que existe un proyecto que va a defender claramente dos cuestiones troncales, una agenda social para Euskadi y el autogobierno vasco. Esta mañana sabemos más cosas sobre la policía de las cloacas, sabemos que las cámaras de protección de la vivienda de Pablo Iglesias y Irene Montero estuvieron hackeadas. ¿Qué está pasando con esto, señor Martínez? Está pasando que empieza a salir a la luz algo que mucha gente sospechábamos, que es que efectivamente existen aparatos dentro del Estado y muchas veces a interés de partidos políticos o de gobiernos, y parece ser que aquí el gobierno de Mariano Rajoy estaba directamente implicado, que nunca aceptaron que iba a haber cambios políticos en el Estado español, nunca aceptaron que iba a haber una nueva fuerza política que quería traer cambios desde la radicalidad democrática y nunca aceptaron además que esa fuerza política no se le iba a poder comprar ni se le iba a poder chantajear. Y cuando vieron que eso era así, y esa fuerza política obviamente era Podemos, decidieron que lo que había que hacer era eliminar a Podemos y eliminar cualquier posibilidad que tuviéramos de alcanzar el poder. Y para eso pues se inició un aparato, parece que el ministro de Interior Fernández Díaz y su policía patriótica, que con todo tipo de técnicas que deberían de ser más del pasado que del futuro, minaron o intentaron minar y generaron noticias falsas, información falsa, informes falsos, investigaciones falsas, sobre una formación política democrática. O sea, algo muy grave, muy serio, algo que en otro país democrático habría sido un escándalo de primera dimensión y del que apenas hemos oído pronunciarse a los principales partidos políticos. Lo cual le nota también el interés democrático que tienen estas personas en solucionar algo así. ¿Qué personas? ¿A quién se refiere? Bueno, pues tenemos a los líderes políticos en campaña, especialmente a los tres grandes partidos estatales, apenas han dicho nada, apenas han dicho nada. ¿La campaña era contra Pablo Iglesias o también contra otros dirigentes de Podemos? ¿Le consta si hay informes que afectan a otros dirigentes? Bueno, a día de hoy lo que consta claramente es que era una campaña contra Pablo Iglesias, pero bueno, tenemos que tener en cuenta que Pablo Iglesias es el líder de una formación política y como tal se dio a conocer. Es decir, las construcciones de documentales que se hicieron atacaban directamente a la financiación de un partido político. Es decir, que a día de hoy yo lo que sé es que se construían cuestiones al respecto de Pablo Iglesias, pero también al respecto de la organización como tal. ¿Eso les perjudicó? Bueno, yo creo que sí. Yo creo que evidentemente uno no puede evadirse de la imagen pública y uno no puede evadirse del hecho de tener a una serie de medios de comunicación con o sin conocimiento y ahí no me meto, difundiendo noticias que a la postre son falsas y que generaban una incertidumbre y generaban una inseguridad ante una fuerza política que era nueva. Claro, cuando tú generas una fuerza política que es nueva, ya de por sí existe una cierta inseguridad. No sabes cuál va a ser su actuación en las instituciones, no sabes cuáles van a ser sus objetivos finales, no sabes tal. Y nosotros fuimos definiendo poco a poco cuáles eran nuestros objetivos, cómo íbamos a actuar y cómo vamos a actuar en las instituciones y además claro que hemos cumplido. Pero esas personas que tenían que confiar en Podemos para depositar su voto en nuestra fuerza política veían su confianza minada por una serie de noticias que ponían en duda la honestidad de mi formación política. Y entonces, obviamente, eso afectó mucho tanto a la moral de la formación política de Podemos como a la confianza que tenían las personas en nuestra fuerza política. Este fin de semana, tanto el presidente del gobierno como la ministra Isabel Celá han recuperado el lema del no es no, el no es no que hicieron célebre durante la investidura Mariano Rajoy. Ahora el no es no se ha transformado en un no es no a la autodeterminación y a la independencia, un no es no dirigido a los independentistas catalanes. ¿Usted se siente cerca de ese lema? Hombre, yo creo que hay otras formas de gestionar la cuestión territorial en el Estado. Es decir, el no es no no es un lema muy partidario del diálogo, no es un lema muy partidario de la construcción de puentes en un conflicto político. Evidentemente, a mí el proyecto independentista catalán y especialmente el Procés, pues no me gusta nada y no me gusta ni cómo se ha hecho ni cómo se ha ejecutado. Pero sí que entiendo la legitimidad que tienen los proyectos políticos incluidos los independentistas. Y si nosotros queremos que el proyecto político mayoritario en Cataluña sea el de crearse o de pertenecer a un Estado plurinacional, eso se realiza a través del diálogo, a través de la consulta, a través de la reconstrucción de los puentes políticos, en fin, a través de entender la sensibilidad que existe en Cataluña como existe en otros lugares, como puede existir en Euskadi. Y yo creo que ese es el camino. A mí me gustaría más que el no es no del Partido Socialista afuera, no es no, no vamos a pactar con Ciudadanos. ¿No se fía usted del compromiso de Álvaro Rivera que no quiere pactar con Pedro Sánchez? Bueno, pues no, la verdad, no me fío del compromiso de Álvaro Rivera y desde luego me fío poco de las tibias palabras del presidente del gobierno y las claras palabras de Ábalos. Vayamos al Parlamento Vasco. Quisiera preguntarle por el episodio del jueves, el episodio de Julen Arzuaga, EH Bildu y los representantes de los sindicatos policiales. ¿Qué le pareció aquella escena? Bueno, no me gustó nada. Me pareció una escena que nos llevaba a tiempos pasados, me pareció una escena que no había lugar. Las víctimas de abusos policiales llevaban mucho tiempo esperando ser reconocidas. Y era un paso importante, para nosotros insuficiente, por lo cual nos abstuvimos, pero importante, para el reconocimiento de estas víctimas. Y vieron cómo este avance se veía tapado por el ruido, por los gritos, por los choques, por una política de bloques que nosotros, en este caso, no compartimos. De hecho, prefiero poner de ejemplo a Pili Zavala, que creo que hizo una intervención ejemplar, que hizo una intervención que correspondía al debate, que correspondía al lugar y que correspondía al momento. ¿Hay legislatura en Euskadi o está agotada, señor Martínez? Si me pregunta a mí, yo creo que la hay. Pero se lo tiene que preguntar a usted al Endakari. Entonces yo lo que haré es mantener mi postura al respecto de esta cuestión. Habrá legislatura si el Endakari decide, bueno, cambiar su actitud y tener una relación normal con la oposición y dialogante con la oposición y entender que cuando uno tiene un gobierno en minoría, tiene que ceder, tiene que escuchar y tiene que dar más de lo que exige a la hora de negociar proyectos legislativos o leyes, ¿no? Que le quedan más de dos tercios de leyes por aprobar. Si no cambia de actitud o se rinde convocando unas elecciones, pues evidentemente no hay legislatura, pero me parecería muy triste que con todo lo que queda por sacar y con una previsión de una posible recesión en un futuro, ¿no? La economía global frenándose, la economía global en peligro y teniendo que preparar Euskadi para cuando vengan maldadas, ahora que sería el momento para ello, ahora que sería el momento de blindar Euskadi y de un momento económico más preocupante, pues hombre, rendirse porque uno está en minoría me parecería muy triste. En la negociación presupuestaria usted dijo, para pactar algo con el gobierno tiene que girar 180 grados. Sigue diciendo 180, ahora son 90, 45, ¿cuántos son? No voy a sacar ahora la escuadra del cartabón, pero evidentemente hay una diferencia muy larga entre el valor socioeconómico del Partido Nacionalista y nosotros. Sí, la verdad que sigo pensando en esos 180 grados y sigo pensando sobre todo en la gestión que tiene que hacer el PNV de su minoría y entender que esos 180 grados se corresponden también a la fuerza política que uno tiene y a la capacidad que debe tener uno para negociar. Veremos qué es lo que plantean, pero a día de hoy veo voluntad la justa, no veo grandes proyectos sociales ni grandes proyectos de protección económica en Euskadi. Es que si ustedes no ven posibilidades de pactar con el gobierno, el PP tampoco, y H. Bildu tampoco, igual es que ya no hay legislatura. Pero aquí entonces ¿quién tiene que reflexionar? Es decir, porque si tú tienes tres partidos en la oposición, que es evidente que tienen posiciones políticas absolutamente distanciadas, porque nosotros y el Partido Popular no nos parecemos en nada, en el blanco del ojo. Y te están diciendo los tres, oiga, cambie usted de actitud, porque es que es imposible negociar con ustedes nada, porque no quieren ceder ni agua, no quieren dar un paso. Sí, pero tú sabes que tienes una acción conjunta, los tres. Hombre, pues que analice mejor la realidad política, porque por suerte para ellos, la acción conjunta que ha tenido la oposición ha sido mucho menor de la que podría haber tenido si los partidos que están en la oposición hubiera sido otra. Hubiera sido otra, pero bueno, pues el hecho de que el Partido Popular y Bildu en la oposición y nosotros en medio tratando de ponernos de acuerdo en algunas cosas ha dificultado eso. Si lo dicen por el señor Darpón, por ejemplo, pues oiga, si sorpréndete que hayamos hecho oposición, porque existían filtraciones de exámenes en nosaquidecha, creo que entonces no entienden muy bien cómo funciona la oposición democrática. La verdad, lo repito, si tienes tres partidos de un espectro político muy diferente, diciéndote que, por favor, que cambie usted de actitud, que la oposición está dispuesta a sacar acuerdos adelante, que encima ahora es un momento necesario para sacarlos, pero que es que no tiene ninguna voluntad y no hay manera de tener una negociación con ustedes, evidentemente el que tiene que cambiar de actitud es el Endacari, no la oposición. Pues Lander Martínez, le agradezco que haya estado con nosotros esta mañana.